Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de entrevistas que compartimos todos los días juntos a ustedes, aquí en San José Ahora. Bueno, es un gusto realmente, no solamente un gusto, es un honor recibir esta noche para hablar de cultura, particularmente de literatura, a Pedro Peña. Reconocido, balardonado, escritor de nuestro medio, decía, es un gusto y es un honor que se haga unos minutos para, bueno, acercarse hasta aquí, en definitiva, tener un ratito de charla con nosotros y a través de San José Ahora con ustedes, bueno, para intercambiar sobre lo que ha sido este año desde el punto de vista literario, bueno, este 2021 que estamos cerrando. Cuando a mí me llamaba la atención y le decía, a él de alguna forma ese fue el enganche para invitarlo, alguna publicación que hizo en estos últimos días referente a, bueno, cuáles habían sido los libros más vendidos en el Uruguay. Y yo no me acuerdo exactamente cuál era la frase, pero, bueno, como que Pedro interpretaba que, por ahí lo que estamos leyendo, bueno, es un poco discutible, por decirlo de alguna forma. Pedro, gracias por acompañarnos este rato. Bueno, muchas gracias por la invitación, Leonardo, a vos, a José, a toda la gente de San José Ahora. Por favor, un gusto realmente tenerte por acá. No, era simplemente un comentario extraño en el horno, pero una frase ahí medio en inglés, nada más que jugando un poco con la idea de que estamos, los libros más vendidos son siempre libros que a lo mejor no son del palo de la literatura, no son libros tan literarios. Se leen y se venden muchos libros de cocina, por ejemplo, en nuestro país, y me imagino que perfectamente válido, por supuesto. Se lee mucho libro de futbolistas, se lee mucho libro siempre de política. Creo que uno de los bestsellers de este año fue este libro acerca de los presos, que, bueno, un ex jerarca del Ministerio del Interior escribió también. Bien, y eso creo que de alguna forma pauta un poco el desconcierto de lo que es el esfuerzo editorial de las editoriales uruguayas por presentar obras literarias, ¿no? Hoy comentábamos lo que había sucedido con Cristina Pérez Rossi y cómo es difícil encontrar lectores de Cristina Pérez Rossi, que es una escritora galardonada con el premio Cervantes recientemente, y a la vez cómo es posible que se vendan más libros de cocina, por ejemplo, que libros de Cristina Pérez Rossi, en un lugar como el nuestro que presume o tiene la presunción de ser un país culto, un país que, bueno, que estamos como a la vanguardia de la cultura en América, cosa que no es, es una idea que tenemos que sacarnos rápidamente de la cabeza, como hablábamos en otras ocasiones, porque, bueno, no es la verdad, digamos, no es así. Tenemos como tenemos, es como si dijéramos, bueno, en el fútbol somos de los mejores de América. Bueno, tampoco es verdad. Cada tanto tenemos algún Suárez, algún Cavani, cada tanto tenemos alguna Ida Vitali, algún Peri Rossi, algún Benedetti, y cada uno le puede poner el nombre que quiera, pero eso es bastante eventual y es porque, sobre todo, el lenguaje es muy democrático y nos llega a todos y a veces hacer otras cosas es más difícil, pero escribir ya no lo es tanto. Evidentemente. Te iba a preguntar si, en definitiva, digamos, esto que, de alguna forma, ha sucedido, y en esta nómina, digamos, de libros más leídos, ¿se puede, de alguna forma, descubrir, advertir algo de la sociedad? Y, en todo caso, eso que decías, por ahí, digamos, nos permite seguir confirmando que no estamos dentro de los países más cultos. Bueno, a ver, es muy difícil, es una afirmación. Se me ocurre que es un poco arriesgado, también, lo digo con el máximo de los respetos, decir, bueno, leemos esto y está medio como, nos deja medio comer el oro, ¿no? Habría que leer, capaz, que esto otro, para, digamos, la gente por ahí tiene libertad también de elegir una cosa o la otra, ¿no? No, más bien, más bien. Es así. Yo, a veces, planteo, a tales efectos, una metáfora que me rinde mucho, que es la metáfora futbolística, digamos, ¿no? Si en un partido, si en la misma hora, en dos canales distintos, juegan el Barcelona y el Real Madrid, y a la vez Peñarol y Nacional, a la misma hora, nosotros probablemente estemos mirando Peñarol y Nacional. Sí. Por más que jueguen mucho mejor y sean mucho más estético el juego del Real Madrid y el Barcelona, a nosotros nos va a conectar mejor Peñarol y Nacional, o Defensor y Danubio, o el cuadro, cada uno le agrega lo suyo, porque tenemos nuestro corazón en ese lugar y tenemos nuestra... Y, de última, nos va a satisfacer más que lo otro. Ahora, es distinto decir que Peñarol y Nacional juegan mejor que el Real Madrid y el Barcelona. Es decir, yo los miro por algo, ¿sí? Pero reconozco que la virtud, en todo caso, está en otro lado. Está en ese partido que estamos mirando. Exacto. Bueno, creo que funciona así también con la literatura. A ver, los mejores escritores han sido Shakespeare, Cervantes, Dante Alighieri, Mary Shelley, por mencionar a una de las tantas mujeres que podría mencionarse en esa lista. Pero, claro, nosotros no buscamos sus lecturas, no elegimos pasar tiempo con ellos, ¿no? Una novela como Los Miserables de Víctor Hugo, que tiene 1200 páginas de letra chica, está difícil para que alguien la lea. De hecho, en el taller de lectura de la biblioteca que terminamos hace un par de semanas, les propusimos que en el tiempo de vacaciones, en estos tres, cuatro meses que tenemos siempre entre el final y el nuevo inicio, leyeran Los Miserables, porque es de las obras, este año también ya leyeron Frankenstein, leímos Madame Bovary, es decir, estamos apegados a ciertos, a los clásicos, digamos, que bueno, que naturalmente no son los libros más leídos del momento. Y generalmente no leemos nunca a los libros más leídos del momento, porque, yo qué sé, nos parece que en algún momento, en el tema de la literatura hay, está el concepto de lo clásico, que es lo que atraviesa el tiempo, digamos, y clásicos en la literatura hay miles a esta altura. Hay clásicos tradicionales en cada país, hay clásicos... Entonces, yendo un poco de nuevo a lo que vos estabas preguntando, de si no es muy arriesgado decir que esto sí, que esto no, que deberíamos, no deberíamos hacer nada en realidad, es decir, eso va de suyo con el tipo de sociedad. Yo diría que así como muchas cosas reflejan el tipo de sociedad que tenemos, las cosas que leemos también lo reflejan, las cosas que escuchamos lo reflejan, y bueno, lo que a veces es un poco interpelante es que le damos tan pocas obras relacionadas con lo literario en un sentido primigenio, es decir, leemos pocas obras pensadas desde el punto de vista literario. Cuando leemos un libro de cocina también tenemos que estar conscientes de que es muy probable que el autor o la autora de tal libro no haya puesto allí esas palabras, sino que venga todo de alguna manera pre-horneado, digamos, ya que estamos con el tema, y que después la persona solo adjudique su apellido, su nombre, su marca, digamos. Es decir, un libro, yo no sé si Puglia escribe el libro de cocina, pero un libro de cocina escrito por Puglia, yo desconfiaría de que Puglia tuviera el tiempo necesario para escribir un libro. Me parece que habría otros procedimientos editoriales por allí. En cambio, el mensaje literario es, forzosamente, debe ser un mensaje íntimo, de la intimidad del pensamiento del autor o de la autora. Entonces, eso a veces también cuesta que nos genere interés. Ahí viene el tema del interés también, que es un tema que, bueno, que se puede debatir, porque nos interesa generalmente aquello con lo que podemos conectar y con lo que podemos comprender, y con la comida conecta a todo el mundo. Entonces, y con la interpelación al sentimiento y a las ideas humanas no siempre se conecta. No siempre la gente tiene ganas de problematizar su vida con un libro. Está claro, está claro. Ahora, Pedro, te hago la última pregunta sobre esto, porque definitiva, si no, no avanzamos en algunas cosas un poco más concretas. Ahora, vos decías por allí, no hay que hacer nada. Ahora, no hay que hacer nada realmente, digamos, no habría, digamos, que de alguna forma estimular, por lo menos una convivencia entre lo que uno lee porque lo conecta a tal o cual cosa, y aquello que por ahí le da desde otro ángulo, desde otro lado, un crecimiento y unas posibilidades de incluso razonar, entender cosas que pueden venir, por ahí no, por un libro de cocina. Capaz que me daré almuerzo, pero no otras cosas que también la alimentan. Sí, cuando digo que no hay que hacer nada, a lo que me refiero es que no hay que hacer nada obligatorio, digamos. Es decir, bueno, no hay que poner a la gente en la situación de si lee esto, si no lee esto, lo castigamos de alguna manera. No funciona tampoco de esa manera. Lo más fácil, o lo que yo he visto que me ha dado resultados en años de docencia, es el estímulo. Claro, claro. Siempre estoy con la misma historia, ¿no? A los que lean en quinto año El Quijote pasan con doce, y lo leen muy pocos estudiantes, pero aquellos que lo leen, además de pasar con doce, tienen una experiencia que no es usual y que les revela muchas cosas, ¿no? Un libro como Los Miserables que mencioné hoy de Víctor Hugo, tiene tres capítulos más o menos en la tercia de la novela, que son solamente sobre la figura de Napoleón y la batalla de Waterloo. Y quien quiera entender, por ejemplo, quién fue Napoleón y qué pasó en la batalla de Waterloo y por qué la perdió, lo mejor que puede hacer es ir a leer a Víctor Hugo. Pero claro, para que eso me interese, antes hay que pasar por un proceso en el que debería interesarme la figura de Napoleón. Tal vez un punto importante de esta figura histórica es que sin él no se pueden explicar las independencias de los países americanos. Es decir, Napoleón en Francia pauta, de alguna forma, su comportamiento político, pauta que nosotros hoy seamos un país independiente. Tal vez hubiese sido un proceso mucho más dilatado en el tiempo. Pero para poder gustar de eso necesito ciertas conexiones que necesito realizar, que son esas las que el sistema educativo tiene que proveernos. Es decir, el sistema educativo tiene que proveernos con la posibilidad de conectar con determinadas cosas que nos puedan interesar. Así como puede interesarnos la historia, nos podría interesar la física, nos podría interesar la geografía y de esa manera disfrutar de lo que hablara de ello desde la literatura. Pero bueno, no está ocurriendo fácilmente. Parece que no. Pensaba que, quién sabe, un libro de cocina francesa pueda llevarnos hasta la figura de Napoleón. ¿Cómo no? Debe haber algún plato que se haya inventado en honor al emperador, por supuesto. Se me ocurre. Pedro, ha sido un año, digamos, este, para ti particularmente, de un par de publicaciones. Las tenemos por acá. Nada es una verdad tan grande y Meraki y sus, ¿cómo es? Haikus. Haikus, le digo yo nada más porque como es una palabra japonesa, dudo de que la sonoridad sea la inglesa. Exactamente. Pero no sé. No es así, te lo puedo asegurar. Y además este segundo que mencionábamos era una suerte de coautoría. Sí, sí. El segundo es un libro que queremos mucho con Alejandra, que es mi esposa, que ella es diseñadora gráfica. Además hizo esas ilustraciones que corresponden a este personaje. Lo único que hice yo fue agregar estos pequeños y breves poemas, que son los haikus, que son muy bonitos de realizar, digamos. No digo que sean bonitos los que están en el libro, sino que hacerlos es muy interesante, muy bonito, un ejercicio muy lindo de pensamiento, porque el haiku tiene 17 sílabas, 5 en el primer verso, 7 en el segundo y otras 5 en el tercero. Y encadenando esas sílabas en la versificación española, que me imagino muy distinta a la versificación japonesa, y tiene como otras reglas, uno se encuentra horas jugando con frases. Con frases, son siempre, los haikus tienen que ver siempre con la naturaleza y con las impresiones que la naturaleza causa en el pensamiento. Y por eso es muy bonito hacerlos. Pero en realidad el fuerte del libro son las ilustraciones del mismo personaje siempre, que es Meraki, que es una niña que aparece como en distintas situaciones relacionadas a la naturaleza, y una página en blanco, digamos, para que los niños puedan también, niños y niñas con cierta sensibilidad artística, puedan, por supuesto, dibujar los suyos, ¿no? De hecho nos llegaron algunas Merakis. Ajá. ¿Es un libro infantil? Bueno, no necesariamente. Sí, me pareció. No necesariamente porque las ilustraciones las puede reproducir o puede armar las suyas cualquiera, los haikus los puede hacer cualquiera. Pero creo que conecta con los niños, y tampoco digo que conecte con todos los niños, me parece que conecta con aquellos niños que tienen cierta sensibilidad, y que son capaces o quieren o les interesa expresar sus sentimientos a través de alguna forma artística, porque claramente no es para un niño hiperactivo, por lo menos no en una primera etapa, porque requiere cierta contemplación, capaz que ayuda, ¿no? Si alguien quiere estar más tranquilo, le puede mostrar el libro, le puede pedir que haga sus propias Merakis. En ese sentido. Fue un poco injusto, o sea, cuando dije, en una suerte de coautoría, definitivamente aparece Alejandra Gutiérrez y Pedro Peña. Claro, que creo que en realidad el que está colado por ahí soy yo, porque el trabajo mío es mínimo, el trabajo en realidad del diseño, el diseño también editorial, el diseño del libro es todo de Alejandra, ¿no? Ahí está, ahí está. Y el otro libro, bueno, que ya de alguna forma desde la etapa también nos advierte una continuidad, Nada es una verdad tan grande, de esta línea Cosecha Roja, ¿sí? Este lo muestro por acá, y con algunos personajes que marcan, digamos, un hilo conductor con otras publicaciones, con otros libros, que es Agustín Flores. ¿De qué se trata? Bueno, este libro... Nada es una verdad tan grande. Ese libro, para mí es muy querido, porque es como el último de la saga hasta el momento, y trata del sur del país, del norte del país, de crímenes cometidos hace unos 40 años, en las fechas de la dictadura, pero no necesariamente conectados a la dictadura, crímenes de mujeres, crímenes rituales, sectas de camioneros. Yo creo que hay una idea interesante que tomé de algún episodio que podríamos considerar de la realidad, que es que, sobre todo en Brasil, con tantos camiones circulando por las rutas brasileñas, los camioneros brasileños se agrupan en... justamente forman grupos, forman ciertas... tienen cierto comportamiento sectario, y sus rituales y sus formas de conocerse, y yo lo que planteé, bueno, conociendo esta idea, traté de jugar con esa idea en el norte del Uruguay, con camioneros que forman una secta, y que esa secta obviamente tiene un comportamiento semi-religioso, ritualístico, y que además sirve para delinquir. Entonces, bueno, los que vayan a buscar el libro se van a encontrar con eso, y con la relación de eso con los crímenes de los que les hablaba al principio. Es una novela un poco sangrienta, tampoco se las voy a decorar mucho, porque en realidad los crímenes están descriptos en imágenes muy fuertes. Bueno, está, eso por lo menos han dicho. En la reseña que sacó El País Cultural, una reseña muy positiva sobre el libro, el título de la reseña es Una novela demasiado negra, ¿sí? Porque justamente creo que ahí está un poco la recarga de todas estas cosas que tienen que ver con la criminalidad. Pero es de lo que me gusta escribir a mí, así que yo ya creo que no me voy a estar frenando en las cosas que imagino. Está muy bien. ¿Se puede leer solo o tiene alguna conexión con alguno de los otros...? Se puede leer perfectamente solo, porque en ese sentido, con la editorial, hemos cuidado de que si bien solo una saga, en realidad cada una de las novelas tenga su unidad temática, su unidad de acción, entonces en ese caso no hay problema con leerlas incluso salteadas, o leer esta de primera, no hay ningún problema. Yo creo que esta de todas maneras es la que me reflejo más como autor, digamos. Creo que es la que aspira a otras cosas desde un punto de vista literario también, que me imagino que serán cosas que uno irá mejorando con el correr, aunque cada vez cuesta más escribir, eso es otra cosa que es cierto. Pasan los años y lo que antes hacía muy rápido, ahora se hace más lento. Cuesta un poco más, sí, sin duda, supongo que es parte de los procesos que sé en general. ¿Estos libros están disponibles? ¿Están agotados? Sí, los dos están disponibles, tengo entendido. Los encuentran acá en las librerías locales, o si no llegan a estar eventualmente, los piden, porque creo que toda la saga de Agustín Flores está, alguna reedición que se haya hecho, están disponibles, se encuentran. Con las características que he tenido este último tiempo, estos últimos dos años prácticamente, ¿qué se puede decir respecto a la actividad editorial, a la publicación? ¿Son tiempos, digamos, que por ahí uno puede pensar un poco más favorables para publicar, teniendo en cuenta que por ahí, digamos, los ritmos de vida cambiaron y puede haber eventualmente algún tiempo más, tal vez, para leer? Por el contrario, afectados como tantísimos sectores, sino todos, por la pandemia y sus consecuencias, ha sido súper difícil, porque al final y al cabo tenemos dos libros publicados este año. Sí, yo creo que en ese sentido hay cosas que la humanidad no deja de hacer por más que haya pandemia, a informarse, es una de ellas, me imagino que comer es otra de ellas, entonces los productores tienen que ofrecer sus alimentos, los músicos tendrán que... A todos nos ha pasado un poco la misma historia, ¿no? Nos hemos adaptado y las editoriales se adaptaron. Sé que el 2020 fue un año muy duro para las editoriales uruguayas, porque la incertidumbre pauta un poco también, pero dentro de esa dureza ya el 2021 vino con otra energía y hay un... creo que las posibilidades de la lectura en sí, como vos plantabas, Leonardo, es que sí, que hay más tiempo, tal vez, para algunas personas, ¿no? Para otras hay menos, ¿no? Sí, sí, claro, sin duda. Porque quien tiene que salir, en el caso de los docentes, por ejemplo, en algunos momentos no teníamos que ir a esos traslados kilométricos y dábamos clases desde nuestra casa. Bueno, eso te ahorra una media hora de ida, otra media hora de vuelta, en el mejor de los casos, o a veces mucho más tiempo y puede ser que alguien lo dedique a leer. Entonces creo que en el 2021 ha habido interesantes apuestas editoriales desde lo uruguayo, digamos, con libros tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de los que habría que hablar. Yo traje algunos acá, pero son más bien conectados con nuestra comunidad, pero en algún momento se puede hablar de otros que, por decirte algo, hay un premio importantísimo de novela internacional en México, se llama Sor Juana, que homenajea a Sor Juana Inés de la Cruz, la poeta mexicana del barroco mexicano. Es una de las mayores poetas de la lengua hispana. A fines de los años 1690, por ahí es cuando crea Sor Juana su obra principal, acá no estaba fundada Montevideo. Hacía 8 años, 10 años, que los portugueses habían fundado en el asentamiento de Colonia del Sacramento. Es decir, por eso digo yo que no es que... Y los mexicanos ya tenían una poeta que estaba por encima de los poetas peninsulares, que es Sor Juana, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero este premio de novela que se llama Sor Juana Inés de la Cruz fue ganado por una escritura uruguaya de mi generación, de 45, 46 años, que se llama Fernanda Trías, con una novela que en Uruguay ganó el premio Bartolomé Hidalgo, que se llama Mugre Rosa, que es una especie de distopía futurista, digamos, pero en un futuro cercano. Esa novela ganó uno de los premios de novela más importantes de habla hispana. Sí. Entonces, un día más adelante podemos hablar de lo que está pasando con algunos escritores uruguayos a nivel internacional. Pero acá traje algunas cosas que... Bueno, este libro que ustedes tienen acá... ¿Vos sabés que tiene la pregunta que te hacía recién, digamos, sobre cómo había sido este tiempo? Porque me parece que hemos tenido visualizada la literatura, los libros, gente que ha obtenido distinciones, gente que ha publicado por primera vez, y aquí, digamos, tenemos un ejemplo cercano, como no es nuestro compañero César Reyes, para justamente tener un panorama en ese sentido de cómo había sido este tiempo. Y si querés, vamos por ahí, por la definitiva. Vos tenés allí, por ejemplo, el libro de César, el libro de Regina Ramos también. Sí, tengo el libro de César. El libro de César, tengo que decir, que es una... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Siguramente está él atento a este momento? Bueno, yo creo que hay un acierto brutal en este libro, que es el tema, el tema suscita un interés notable, tanto me imagino que en el escritor, creo que César en algún momento lo ha planteado, más de una vez seguramente, que le interesa todo este asunto de lo sobrenatural. Y la verdad que en los cuentos que hay aquí, lo que hay es un lenguaje que ha sido cuidado, y es un lenguaje preciso. O sea, hay un trabajo editorial. Creo que la editorial más quiroga es una editorial chica, pero a la vez cuidadosa. Y bueno, yo estoy contento con el trabajo de César. No es un libro que uno lo vaya a buscar desde el punto de vista literario para ver qué novedad y vanguardia sobre el lenguaje presenta, porque no es ese el interés del libro. El libro tiene el interés del tema. Hay libros a los que uno llega porque el lenguaje está siendo forzado a un nivel, o está siendo de alguna manera algo nuevo, como otro libro de los que tengo para mostrarles después. Pero hay libros a los que uno llega porque el tema es interesante. Y este tema, o sea, el tema de lo sobrenatural, en un lugar que nosotros conocemos y por el que podemos pasar, yo creo que esto tiene como... Tiene la conexión. Tiene la atracción. Y me parece que en algún momento esto aspira como a clásico. A clásico local. Sí. A ver, hace unos años en Ayacucho encontré un librito que me lo vendieron como un libro clásico de Ayacucho, de Huamanga, una ciudad peruana, 120.000 habitantes, un poquito más grande, pero con su universidad y sus cosas. Ese libro era escrito, había sido escrito por un académico del lugar, etc., sobre leyendas que se contaban sobre esa ciudad, desde el tiempo de los incas, del tiempo de la colonia, de la conquista de la colonia en adelante, hasta entrado el siglo XXI. Y era un clásico para Huamanga, para Ayacucho, para ese lugar. Para San José este va a ser, me imagino que va a ser un clásico. Se va a leer a nivel de las escuelas, me imagino, se puede leer fácilmente a nivel de los liceos, se puede llegar incluso a alguna representación. Creo que tiene ese destino el libro porque tiene como una linda comunicación. Bueno, una perspectiva súper interesante. Es una perspectiva interesante porque creo que el acierto de César es el tema. Y me parece que el tema y el lugar, digamos, y la honestidad también. Hay otros libros que abordan temas sobrenaturales, que te dicen esto ocurrió en el cementerio de Canelones, no sé qué, y te encontrás con la misma leyenda del señor que le clavaron la capa, que la contaron por primera vez hace 400 años en un cementerio de Inglaterra, y es Canelones. Entonces hay una... es deshonesto eso intelectualmente, y creo que esto no pasa nunca con este libro. Este libro es de una honestidad total. Bueno, súper interesante. Ese es uno, pero... Ese es uno, exactamente. Acá hay otros libros que tienen que ver. Por ejemplo, este de Regina, que es... Regina Ramos, que me imagino que habrá estado en este programa en algún momento. ¿Vos sabés que creo que sí, por lo menos alguna conversación telefónica, recuerdo, no sé si presencial, pero hemos tenido algún contacto con ella, sí, poeta? Poeta. Este es, hoy por hoy, una de nuestras poetas más importantes y muy joven. Regina no tiene 30 años. Ahí va. Y este libro está editado por la coqueta editora, que además está editando a toda la generación nueva de poetas, y este libro ganó un premio en el MEC. ¿Hace unos días? Recientemente, hace unos días. Es del año 2020, pero el MEC viene premiando con atraso los libros. Y bueno, esta es otra recomendación. Recién narramos es de Rafael Peraza. Creo que es una de las voces de la poesía nacional más importantes, pero no de San José, sino que a nivel nacional, del Uruguay. Y con mayor proyección también. Así que este libro y el libro anterior lleva dos libros de poesía y muchas colaboraciones. Han sido muy buenos libros. El libro se llama Señuelo. Señuelo. Bueno, traje también un libro que ya tiene unos añitos, pero un poco para ver también el estado de desconocimiento que buenos escritores de San José tienen. Por ejemplo, acá este libro es del 2019. Sí. Ah, prepandemia, digamos. Es de Omar Díaz. Omar Díaz es un agitador cultural de la zona de Puntas de Valdés. Lo dijo perfectamente. Es un poeta y además un narrador, pero sobre todo lo quiero reivindicar como poeta, de los más importantes que tenemos en nuestro departamento. ¿Sí? Que hizo su entrenamiento o su pre-entrenamiento como escritor, digamos, en algunos talleres literarios, entre los que tuve el honor de que fuera al taller que daba yo en el museo hace unos años y la verdad que su poesía es fascinante, tan fascinante como desconocida. Entonces uno mordida es bueno, lo ve porque está siempre con Puntas de Valdés o organizando la semana de Puntas de Valdés. Lo ve en ese... Pero no ve su trabajo como poeta. Este libro merecería un mayor conocimiento de los lectores porque la verdad que es un libro que es una autoedición, es decir, esta edición la hizo el propio Omar, la financió él, pero tiene unas poesías exquisitas y además una rigurosidad métrica en la elaboración de la poesía que alude al metro clásico, es decir, hay muchos sonetos en decasílabos, hay romances octosilábicos, juega con el tema. Sí, sí. Y en la versificación es un maestro. Y yo pienso que este tipo de escritores que nosotros desde el Instituto de Formación Docente hemos empezado a investigar para generar un corpus de conocimiento al respecto porque en realidad Omar, creo que un par de alumnos lo entrevistaron este año a raíz de sus libros de poesía, un par de alumnos del Instituto, para empezar justamente a crear un banco de datos sobre escritores maragatos, es un poeta que podría ser importante a nivel nacional si tuviera los apoyos, si tuviera la posibilidad de hacer trascender su obra. Si hubiera un circuito en el que este tipo de obra descuidada, elaboración, tuviera cabida. Mirá vos, es verdad eso que vos decís con respecto a Omar, ¿no? Uno lo tiene como el vecino preocupado por impulsar diferentes acciones en su zona, preocupado por la cultura, por la educación, pero realmente ese análisis no lo tenía para nada presente. Bueno, pasa con muchos otros. Nosotros en realidad tenemos a Graciela Olivera en Raigón, tenemos a Irma Álvarez acá en San José con su libro de cuentas. O sea, y más, si nos ponemos a mencionar gente, hay un montón. Sin duda. Pero ¿qué nos pasa, digamos, con ellos? Por aquello de, bueno, es el vecino de la vuelta de la esquina, o sea, tampoco es que lo valoremos demasiado. Suponemos que, bueno, por esa condición, no sé, como que no pudieran, digamos, tener, digamos, una obra, digamos, o una acción que podamos valorar de otra forma. ¿Es eso? ¿Va por otros caminos? Puede ser que eso influya. Nos pasa también, me parece a mí, con los músicos. Nosotros creo que no nos damos cuenta todavía de lo que es AFC a nivel nacional. Sí, claro. O de lo que es eso de Candombe a nivel nacional. Sí, sí, ganador de graffiti. Pero son muchachos que le dan clase a nuestros hijos. Claro, entonces ahí aparece esa cosa de, bueno. Aparece eso, y funciona un poco así. Y a veces es preferible comprar un disco de una banda que no es AFC, que no ganó el graffiti, competían, pero no lo ganó, lo ganó AFC. Pero conozco, o sea, no conozco, funciona con una lógica muy extraña la cabeza del consumidor de arte. Yo creo que lo que ha pasado con esta obra es que también hay un tema de lejanía del centralismo, no ya del centralismo capitalino de Montevideo, sino de San José. Entonces Omar está allá en sus pagos y tiene que viajar, tiene que hacer toda una serie de cosas para poder publicar su libro, después tiene que enviarlo a la Biblioteca Nacional. O sea que es un, la verdad, y bueno, y conseguir el dinero para hacerlo. Porque además hay otro tema que es que nadie publica poesía para ganar. O sea, la poesía en Uruguay se publica para perder. O sea, las editoriales que publican poesía pierden plata. Este, pero lo hacen convencidos de que eso es lo que hay que hacer para que la poesía que implica un tipo de sensibilidad distinto pueda surgir, ¿no? Está clarísimo. Y te queda uno, por así. Me queda uno que, me queda en realidad uno y uno que no es un libro todavía de que me gustaría hablar, pero este libro es una maravilla. Este tal vez sea El origen de las palabras. No es de San José, pero es de Maldonado. Damián González Bertolino, que es un amigo, ha escrito un libro que para mí es el libro del año, pero no entró en los premios del MEC porque fue editado en la segunda parte del año. Bueno, ¿qué hace? ¿Quién es Damián González Bertolino? Es un autor del que, cuando teníamos aquel ciclo, hablamos alguna vez, es un escritor de Maldonado que colaboró con la revista La Letra Breve en su momento, profe de literatura, etcétera. Pero sobre todo una persona que tiene una escritura con una fluidez. Digamos que acá lo interesante no es tanto el tema, sino la forma en la que el tema está desarrollado. Es decir, acá lo interesante es lo que hace Damián con el lenguaje. Y el origen de las palabras son unas cuantas palabras, no recuerdo cuántas, pero un par de decenas de palabras, que son importantes para él por cada vez que las escucha, cada vez que las lee, le sugieren algún episodio de su vida. Y en realidad, a partir de la anécdota que esas palabras evocan, él nos va contando la historia de su vida, de su infancia, de su familia, en primera persona y sin ningún pudor, más que el pudor que pudiera tener el lector de meterse en un lugar al que es demasiado íntimo, digamos. Entonces creo que es uno de los libros que van camino a convertirse en clásicos de la literatura uruguaya, porque además tiene una elaboración exquisita del lenguaje, una fineza, algo que es realmente de arte, que bueno, invito a que quienes quieran leer algo relacionado con la fineza estética y además con el entretenimiento, porque es muy entretenido, que se compre en el origen de las palabras, que también está disponible en cualquier librería. Me resultó muy interesante, digamos, estas dos puntas. Arrancamos hablando de aquellos libros que por ahí no pretenden demasiado, no tienen demasiadas aspiraciones desde el punto de vista lingüístico, literario, y ahora estamos como cerrando esta etapa, digamos, con un libro que vale la pena leer por esos aspectos. Por esos aspectos, exacto. O sea, dejabas pendiente algo que no es un libro aún. Y claro, me imagino que no será un libro, o que no es un libro todavía, pero es la obra de Angélica Cabrera que ganó el... Ajá. Este, el... Sí, claro. Estamos hablando de Quilátero. La obra que fue puesta en escena por Elesie. Exacto. Y estamos hablando de una autora que viene pegando este tipo de obras desde hace un tiempo, ¿no? Con Lotremont tuvo un éxito. Es verdad, con Julio Persa. Con Julio Persa, importantísimo. Pero que ahora gana... Yo creo que para mí es el hecho literario del año en nuestro departamento, en nuestro solar, porque gana en una categoría de obras de teatro ya montada, digamos, en lo que sería... Si fuese un libro en la categoría editor, es decir, ya publicada, que es esa la categoría en la que lo ganó. Esto quiere decir que lo que se ha escrito, quiere decir que Quilátero es la mejor obra de teatro del país durante este año, ¿no? Sí. Por eso digo que es el hecho cultural del año. Tal vez, ¿no? O uno de los dos hechos culturales del año, junto con los grafitis, los gurises, y con esa cosa tan extraña que pasa en San José, que cada tanto hay como una generación de artistas que surge y que, batallando contra mil dificultades, como la gente del espacio cultural Ignacio Espino, logran este tipo de logros, justamente de sucesos, de logros, ¿no? Aparte, en una categoría competitiva, donde hay autores de muy diversas generaciones y donde un hombre como el de Calderón, por ejemplo, quedó en un tercer puesto, con una obra notable también y con una trayectoria notable, a los que nuestra autora le ganó en una competencia totalmente, digamos que, normal. Sí, sí. Entonces creo que ahí es donde me parece que nos falta también un poco de investigación y un poco de sobre quién es esta autora, cómo es que trabaja con el ESIE, que creo que eso se está dando. Hay una muy buena nota que dice la Angélica en el periódico La Semana, que invito también a que la puedan leer allí, porque estamos hablando de alguien que está tomando la aposta, digamos, de lo que es la labor intelectual en las artes escénicas de nuestro departamento y con singular éxito. Entonces, no es un libro, pero ya es una obra que muchos maragatos han visto y, bueno, esperemos que se reponga pronto la obra en sí y que podamos disfrutarla, porque de última de eso se trata. Creo que también esto es producto lógico de lo que está haciendo la gente del Espacio Cultural Ignacio Espino, que, bueno, que han cambiado un barrio y que su apuesta ahora es también colaborar con la cultura general de nuestro departamento. Indudable. A mí me da, digamos, iba a decir lástima, no sé, pero me da un poco de vergüenza, digamos, el hecho de no tener... Yo, particularmente, puedo decir, bueno, que no tengamos, pero estos elementos que vos decís como para poder valorar lo que se tiene aquí cerca, ¿no? Vos hablás de, si no, la mejor, una de las dos mejores obras del Uruguay. Realmente no tenemos, digamos, una valoración acorde a lo que acaba de suceder. Y a mí me ha dado la sensación de que esto que vos decías de Angélica González... Angélica González. Angélica González. Sí, sí, sí. Yo me referí, le cambié el apellido, me parece, Angélica. Disculpe, le pido disculpas de ella. Que ha quedado, digamos, como destacado dentro de un círculo que más o menos está, digamos, en gente que está en ese ambiente, digamos, de la cultura, del teatro, pero que debería haber tenido una trascendencia mucho mayor, claramente, ¿no? Deberíamos haberlo sabido todos y haber... Y debería poder publicarse su obra. O sea, que tal vez sea una de las posibilidades que ahora se pueda realizar. Porque cuando se publica una obra de teatro, queda abierta a otros elencos que la puedan realizar en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, tal vez sea posible pensar en que haya un fondo editorial del departamento que publique la obra de Angélica u otras obras que sean de interés, como en algún momento se hizo. La intendencia no es editorial, no le quiero cargar las tintas de todo. Tenía un fondo editorial y publicaron 10 años sobre el recado. O sea, ha hecho una labor de reedición que me parece importante. Publicaron también la obra de Florencio Sánchez. Pero ahora tenemos a Angélica González, que es posible que se pueda publicar su obra. Si se publica esta obra y otras que tiene Angélica, es posible que esa obra llegue a otros elencos. Y que no solamente se la represente con el elenco de Elessie, que está acá, pero un elenco en Colombia la podría representar. Hay que pensar también en esas posibilidades. Yo no conozco ediciones, no quiero decir que no existan, pero ediciones de autores jóvenes de teatro de San José, no. Y ahí me parece que es una buena idea para que la dirección o la gente de cultura promueva ese tipo de trabajo. Sin duda que sí. Porque también hay otra cosa, el gusto se construye. Es decir, lo que nosotros somos capaces de elegir a una edad, después no lo elegiríamos a otra. Si es que somos capaces de responder a los estímulos que construyen el gusto por lo que hacemos. Sin duda. Esto seguramente es muy básico y habrá otras cosas para valorar el quirátero, pero yo me quedé con ganas de verla porque me llamaba mucho la atención, lo voy a decir así porque no sé, digamos, otros términos, el videíto promocional que se había publicado en redes sociales me llamaba mucho la atención, ya me transmitía la sensación de que se estaba ante algo distinto. Y no era un video que fuera, digamos, una cosa demasiado virtuosa, era una cosa básica con una música, pero ya me ambientaba hacia algo que me parecía diferente. No la pude ver. Ojalá, como vos decías, se pueda reponer rápidamente. Un año positivo, entonces, por todo lo que hemos comentado. Vos has publicado libros con premios. Libros como el de César, que son interesantes. Que ha publicado por primera vez. Y que además, claro, yo creo que ahí está el asunto. Es un año positivo desde el punto de vista de las ediciones y creo que tenemos también que mejorar a qué le estamos apuntando también. Y sobre todo, en San José no hay una industria editorial mínima, digamos. Lo que hay son imprentas, que si uno va con el libro, la imprenta le dice, bueno, sale tanto, uno publica el libro y luego tiene que distribuirlo, tiene que hacer todo el trabajo. Que Dios nos ayude. Claro. Y bueno, y también llegar a empatar, digamos, o poder cubrir lo que uno invierte. En el caso mío, con el tema de la editorial, o sea, de cosecha roja, no tengo gastos. Este, porque los gastos les corresponden a la editorial. Pero en el otro libro que publicamos, es un libro que publicamos a nuestro costo y la obra de Omar Díaz es a su costo. Entonces nosotros deberíamos poder generar en San José una industria editorial mínima que garantizara la salida, todos los años, de autores que hablen de lo que les interese, que pueden ser cosas nuestras o no, puede ser poesía de lo nuestro o no, porque de última que es lo nuestro y que no lo es, eso es otra cosa que no se puede definir muy bien. Pero si tuviéramos una asociación entre una imprenta y una editorial con corrección de estilo, aquí en San José trabaja Clara Mengual, que es la correctora de estilo de Random House, una de las editoriales más importantes. Trabaja Aida Altieri, correctora de estilo histórica de la misma editorial, gente que trabaja en nuestro departamento que vive, en nuestra ciudad, y que trabaja hoy por hoy, me imagino que estarán trabajando desde sus casas de forma virtual, porque lo que hacen es corregir libros. Bueno, aprovechar esa masa crítica que no llega y que no se derrama, digamos, que queda ahí, que queda en la labor individual de algunas personas que están trabajando a cierto nivel, pero que después eso no se derrama, digamos, el famoso derrame, bueno, no lo estaríamos teniendo todavía y ahí deberíamos tenerlo. Bueno, súper interesante para terminar esto con esta exhortación. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Más que interesante esta charla, yo te había dicho que hace 20 o 25 minutos hablábamos prácticamente el doble, pero sin duda es que valía la pena extender el tiempo para... No, después lo recortan, Leonardo. No, no, para nada, para nada. Quedará así definitivamente porque, bueno, acá también, digamos, se juntaron la cantidad y la calidad, digamos. La cantidad estuvo, el agregado de la calidad en esta charla. Bueno, gracias por habernos acompañado, buen 2022 y, bueno, seguimos en contacto para... Muchas gracias por la invitación. ...conversar en las ocasiones que sea pertinente y en base a cuestiones que nos parezcan que en definitiva, bueno, pueden conectarnos. Al fin y al cabo vuelvo a utilizar la palabra en estas charlas y con la gente. Permitime finalizar agradeciéndoles a ustedes la oportunidad, pidiéndole disculpas de vuelta a Angélica González, que no creo que la mencioné un par de veces como con otro apellido, pero la conozco hace muchos años, sé que me va a disculpar. Y también terminar un poquito diciendo con algo que trato de decir siempre, que accedo a algún medio, que es que estamos todavía pendientes de una resolución con algunos colegas de profesorado. Pero simplemente lo menciono al final, nada más que para que el tema no se apague, para que todos tengamos una actitud vigilante ante el asunto y podamos llevar a buen cauce ese asunto. Y saludo para toda la audiencia y, bueno, de nuevo el agradecimiento por la nota. Por favor, gracias por haber venido. Muy bien, amigos, y a ustedes el agradecimiento, como siempre, por haber estado allí. Mañana sobre las 21 horas estaremos otra vez junto a ustedes compartiendo este espacio de entrevistas aquí en San José Ahora. Buenas noches para todos, que pasen muy, pero muy bien. San José Ahora Radio ¿Dónde estás?